Quiebre en Un Solo Uruguay Algunos dirigentes del movimiento Un Solo Uruguay decidieron alejarse para meterse de lleno en política y fundar el partido por los cambios necesarios. Hemos escuchado inclusive a los propios políticos decir que la discusión tiene que ser entre políticos. Bueno, perfecto, entonces, si ese es el camino, sacrificaremos lo que hacemos, sacrificaremos el tiempo a nuestras empresas y gente que nunca ha participado en la política. Decidimos formar este partido político. Tras el registro en la Corte Electoral, competirán en las elecciones para poner sobre la mesa los temas del sector productivo. Los principios del partido son la igualdad de oportunidades, una reforma del Estado que elimine burocracias y servicios duplicados, así como una estricta regla fiscal para bajar el endeudamiento del país. Y si llegamos a tener alguna representación parlamentaria, bueno, a tratar de que el sistema político no evada la discusión de estos temas.